Estamos saturados efectivamente. La fronteriza Ciudad Mexicana de Juárez ha presentado en los últimos días un incremento de migrantes que buscan hospedarse en los diferentes albergues. Durante los últimos tres meses los refugios contaban con una ocupación de entre el 70 y 80%, pero desde hace un par de semanas han llegado al límite de su capacidad debido al arribo masivo de personas según derechos humanos del municipio de Juárez. La situación es mucho migrante, así como venimos llegando nosotros, son miles y miles que vienen llegando a diario. Diario, diario. Nosotros llegamos recién hoy en el tren y sin mentirles había más de 3 mil personas, creo yo. Autoridades locales en el Estado Mexicano de Chihuahua piden reactivar los filtros de seguridad en las carreteras donde los migrantes deben presentar los documentos que les permiten transitar el territorio mexicano y así frenar la acumulación de personas en las calles. Estamos platicando con el Instituto Nacional de Migración para pedir que se reactive el punto de Zabalsa. En Zabalsa había un punto de inspección entre el Instituto Nacional de Migración y el gobierno del Estado. Estamos solicitando de manera formal que se reactive ese punto porque sí estamos ahorita saturados. El municipio de Juárez también ha montado un operativo para desalojar edificios en ruinas donde algunos migrantes se hospedan pese a los riesgos de seguridad y salud. El Consejo Estatal de Población reporta la presencia de al menos 100 mil migrantes en Juárez, una ciudad de un millón y medio de habitantes. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.